Desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela, hacemos el presente de contacto para todos ustedes, llevarle parte de las informaciones que se están generando en el ámbito nacional e internacional, luego lo que fuera la publicación de este informe de las Naciones Unidas en los cuales ya se actualiza el informe que ellos también habían presentado en el año 2017, se presenta este en el año 2018, aseverando que hay fuertes repercusiones y todavía violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno Nacional. En este mismo sentido, el Ejecutivo ha emitido un comunicado a través de la Cancillería venezolana, se lo leemos a ustedes de manera íntegra en este contacto que estamos realizando. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el informe sobre la supuesta situación de los derechos humanos en el país, publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y el rigor técnico exigido por la Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad. El pretendido informe constituye una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad en el marco jurídico internacional que ha caracterizado al señor Said Raad al-Jussein durante el sombrío ejercicio de su mandato como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se trata de un informe sobre un Estado miembro de las Naciones Unidas sin contar con el mandato expreso del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General. Por tanto, el referido documento constituye un acto arbitrario que vulnera las propias normas de funcionamiento de la Oficina y usurpa también las atribuciones que corresponden a otros órganos de las Naciones Unidas. En su marcada obsesión contra Venezuela, el alto comisionado omite deliberadamente actuaciones y conclusiones de procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos que desmontan las calumnias del reciente y politizado informe. Entre los procedimientos que ignora también se incluyen las conclusiones del experto independiente del Consejo de los Derechos Humanos, Alfred de Sayas, y el relator sobre el impacto negativo sobre las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos acá en Venezuela. También cabe destacar que toda información oficial que el gobierno bolivariano ha suministrado ha sido intencionalmente descartada en el informe de la Oficina del Alto Comisionado con el objeto de construir una grotesca farsa mediática en esta materia en alianza con otros actores multilaterales al servicio de Washington. La República Bolivariana de Venezuela reitera su compromiso ineludible con los derechos humanos en los términos establecidos en la Constitución venezolana y en los tratados internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República, así como su disposición de seguir cooperando con los organismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos siempre que se respete la soberanía del país y que se actúe en apego al rigor y la verdad. Caracas 22 de junio del año 2018. Parte de lo que es este informe ya la posición oficial del gobierno venezolano. Esta información, este comunicado, así como también el informe actualizado de este relator de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Ustedes lo van a encontrar en nuestra página web www.vpitv.com. También diferentes análisis que hemos dispuesto para ustedes tras consultar a expertos en materia de derechos humanos y las implicaciones que por supuesto va a tener este informe y también la respuesta que está teniendo en este momento el gobierno venezolano en relación a estos dictámenes en las distintas relatorías de las Naciones Unidas. Nosotros vamos a estar atentos y vamos a hacer un próximo contacto cuando haya más información. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. L' Nvidia, Curaçao y fructíos y fructíos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.